¡Hola y bienvenidos, fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Darksiders. ¡El primero! Me compré los dos hace poco y quiero jugarlos. ¡Necesito jugar esto! FPS es 120 y pico con mi nuevo ordenador. Y ya es hora. Vamos a ponerlo en normal, no en fácil. Me lo voy a jugar. Y eso que no estoy jugando con mando, con ratón. Juego con ratón. Desde el inicio de los tiempos, el cielo y el infierno han librado una interminable guerra. Obviamente. El consejo ha abrasado una entidad regida por leyes ancestrales para mantener el orden y el equilibrio fue llamado al conflicto. Sostenía que cualquier gran poder sin control amenazaba los cimientos del universo. ¡Yep! Con el tiempo, el cielo y el infierno honraron al consejo y sus leyes. Pero ninguno superaba la rapidez e implacable justicia de los defensores del consejo. Una temible hermandad conocida como los cuatro jinetes. Cuatro jinetes del apocalipsis. En medio de la confusión aparecieron los primeros humanos. El consejo predijo que estas débiles, pero astutas criaturas serían un día parte integral del equilibrio. Así se constituyó un tercer reino. El reino de los hombres. Basado en la Biblia. Con orden del consejo se forjó una tregua entre el cielo y el infierno. Este gran pacto fue protegido por siete sellos. Que deberían romperse en el momento en el que el reino de los hombres estuviera preparado para la guerra final. Una batalla que traería el equilibrio y determinaría el destino de los tres reinos. ¡Qué ridiculez! O sea, están en el cielo y el infierno. Los crean y dicen... Vamos a estar en paz porque son muy débiles. Y ya cuando sean mejores ya les reventamos la boca. ¡Dios, qué épico! Y ya que los doctores significan que siempre me han escrito con bien los números necesarios. De los cuatro jinetes. Uy, empieza así. ¡GRAFICAZO! ¡Me han cometido el vida! ¡Fome la verdad! ¡Mi casa! ¡Este revuela! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues, tío, no solo está con la espada. ¡Hala! ¿Noto? Muy poca música. Puede ser que... Porque no hay. No hay ahora. Pero no... No suena mucho, tío, la música. Faltaría música en esta parte. Ahora hay musiquita. Ya veis, graficazos. ¿Eso para qué sirve? Los brotes demoníacos pueden cruzarse. Pulsa espacio para saltar por una superficie y empezar a escalar. ¡Ale! Después también tengo que jugar al DMC de Build My Cry, que es otro hack en Slash. ¿Dónde estaba el brote? Ahí. La verdad es que guerra... Ya poco puedes hacer, ¿sabes? Ya... Me parece que esto ya está finiquitado. Vale que quieras salvar a los humanos por el motivo que sea, que todavía no conocemos. Aún no entiendo el por qué... O sea... Si... ¿Por qué han roto el pacto? Puede ser que no estaban los humanos preparados. Porque dice, para guardar este pacto... ¡Ole! ¡Qué burro eres! Para guardar este pacto se cogieron los cuatro jinetes. Va, tío. Eres guerra. Puedes hacerlo más épico. O sea, se cogieron los cuatro jinetes para... Para guardar el pacto. A lo mejor han roto el pacto. Y por eso no... Vale, bueno. Estoy... De momento estamos en la ciudad siguiendo a... A la podredumbre. Pero me mola, me mola, me mola. Al izquierda. O sea, esto. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Venid aquí, hombre. Venga, hombre. A pasar. Contra guerra no se mete nadie, hombre. Soy guerra. O sea, si los ángeles de demonios están en guerra... Yo ya... Estoy ahí, ¿sabes? Soy representación... De la... A ver... Nada para lanzarte. O sea, alt es lanzarse en una dirección. Guerra ha utilizado un movimiento rápido de... Vale, para esquivar ataques. Sí, 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 sí. Esto... Este juego es de esquivar, claro, claro. Vale. Pero con el PC... Sí, este juego... Estos juegos son mucho más cómodos en... ¿Me coge una silla? ¿En serio? ¿Por qué? ¿En qué momento se le ve utilidad coger una silla? No hace daño esto. Vale, vale, vale. Pues sí, estos juegos con... Vale, no hay daño por caída. Bastante. Esta vez también, a verlo. ¡Oh, qué guay! Demonio, ahí ha cogido el helicóptero. ¡Olo, olo, 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 olo! Que solo he mantenido apretado, ¿eh? Vale. Entendí. No, pasa nada. Entendido. Tranquilo, tranquilo. Ahí estamos. ¡Qué grande guerra! Esto es como el... Y... Este para arrojar. A ver, ahora. ¡No! No lo ha lanzado. O sea... No sé lanzarlo. Ya ves, es muy incómodo con teclado y ratón. Pero es que yo con mando no tengo y no sé, ¿sabes? ¡Mira eso! Eso es mantener el botón apretado. ¿También me vas a juzgar a mí? Venga, hombre. Soy la gente del Apocalipsis. A pastarla, angelito. Y eso que me llamo Ángel. A ver. Vamos a suponer que hay que ir ahí donde hay una marca de un boss. A ver. La juntamos y hacemos así. Vale, 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 vale. Botón central. Dios. ¿Quién es? Bueno, el mundo está en la mierda. Ya eso... Empezando por ahí. Ahí está el boss. ¡No cederemos! Dios. ¡Qué epicidad! ¿Este es el primer boss? ¿Este es el primer boss o el último? Tiene pinta de ser el último. Está muy bien eso para ser el... ¡Oy, go! ¡Muchas ángeles y demonios! ¡Típica total! ¿Por qué se tiene que hacer en la tierra? No lo entiendo. Porque soy el último reino. ¡No! 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 ¡Qué fucker eres! No es posible. Oh, Badon. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están mis hermanos? No puede ser. El último sello. ¿Qué dice? ¿Dónde está muerte? ¿Dónde está hambre? ¿Dónde está... ¡Veste! ¿Cómo ha podido ocurrir? No son bosses. Son demonios normales. ¡El séptimo sello no se rompió! ¡Oh! ¡Mío! O sea... ¡El pacto se ha roto! ¡Pacto! ¿Qué dices? ¡No me entero de nada! Ese sí que tiene pinza de ser boss final. Pero final, final. ¡Guapo! Vale, no. A lo mejor me pego contra la ola. ¡Si no te he hecho nada! ¿Por qué me pegas? Me he hecho la izquierda para que... Guerra... O sea... Sí, sí, sí. Vale. Sí, o sea, no puedo... ¡Ahora! Vale. ¡No! ¡Oh! ¡Salto! ¡Venga! ¡Venga, tírame coches! ¡Tírame coches! A ver... ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¿En serio? ¡Ahora! ¡Toma! ¡Otro! ¡Ahora! ¡Hack and Slaser! Vale, vale, vale. A la izquierda. ¡Uuuh! ¡No levantes el suelo! ¿Qué haces? Hay que pegarle... ¿Qué ha hecho? Me ha gritado. ¿Te podré pegar? Ahora parece... Ahí parecía que sí. Ahí tendría que haberle dado. Vale, vale, vale. Está todo controlado, ¿eh? ¡No! Vale, ese no estaba tan controlado. La parte de arriba supongo que serán las vidas. Las veces que me pueden dar. Coche. Apuntamos. ¡Y fuego! Vale, 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 vale. Tiene... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Venga, hombre. A pastar. ¿Ahora pegó un grito? No, pegó un grito ahora, ¿no? Vale, en ese momento no puedes estar pegado a... ¡Chaval! ¡Que te quites de en medio! ¡Que me caigo la lava! ¡Ojo! ¡Venga, hombre! ¡Ojo! ¡Wow! Me ha dado. ¡Dios! ¡Qué poca vida hay en este juego! Lo estoy haciendo muy, muy, muy mal. Apuntamos. ¡Fuego! ¡Ahí estamos! ¡Oh, qué! Eso siempre me da, ¿eh? ¡Ojo! ¡Fuego! ¡Ahí estamos! ¡Ojo! ¡Aparta! ¡Vamos, guerra! ¡A ver, cochecito, cochecito, cochecito! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Al delante, al delante! ¡Q! ¡Y juego! ¡Eh, eh, eh! ¿Ejecución? ¡El ojo! ¿Ejecución? No, no. No puede ser tan... ¡Ay! ¿Que me han usado un poder? ¿He perdido el arma? ¡Anda! ¡Eres consciente de tus actos! ¡El pacto se ha roto! ¡Que sí, guerra! ¡Yo haré lo mismo contigo, Ginete! ¡Vamos, guerra! No habré muerto, ¿verdad? Esa era la secuencia, era la secuencia Terminamos ya, ¿eh? La ley, la ley es clara Cuando se rompa el séptimo sello Cuatro guinetes cabalgarán para castigar a los malvados Ya sean hijos de los hombres, señores del cielo O escoria del infierno Todo ser en la tierra será juzgado Y un nuevo pacto volverá a forjarse Olvidas tu cometido jinete Olvidas la ley No hubo llamamiento Y aún así el destructor avanzó Y ahí estabas tú Bajo su bandera negra si los testimonios son ciertos ¡El diablo con vuestros testimonios! ¡Se rompieron los sellos! ¡Fui convocado! ¿Y dónde están los otros jinetes? ¿No fueron convocados también? Los siete sellos están ocultos Así ha sido desde que el pacto se forjó Hace eones Todos están intactos No hubo llamamiento Ayudaste a los oscuros Alguien te llamó Alguien te mintió ¿Acaso lo niegas? Alguien te mintió ¿Acaso contra esos demonios? ¿Y sigues acusándome? Tu derrota no demuestra nada Seguramente el destructor te dejó de lado En cuanto acabó contigo Has desobedecido la ley, jinete Serás castigado Yo sirvo solamente al consejo Solo al equilibrio Como los jinetes han hecho siempre Devolvedme allí Y me encargaré de los responsables ¿Cómo? ¿Esperas acabar con los ejércitos del destructor? No tienes poderes Entonces fracasaré Y los demonios se encargarán De cumplir vuestra sentencia Muy bien Volverás a la tierra Se lo ha pensado poco, eh Pero estarás vigilado Acércate O sea Alguien Ha hecho un apocalipsis falso Alguien ha llamado a guerra Y no ha llamado a los hombros jinetes ¿Qué hace? El vigilante te acompañará Nos asegurará tu lealtad Recuérdalo O te aseguro que te haré la vida imposible Tienes una mano que no es normal de guerra Suficiente Levanta de guerra Y coge tu arma Se agarra el nabo Se agarra el nabo Y tiene forma de martillo Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Así que nada Para el primer episodio está muy bien Un saludo a todos Y nos vemos en las aventuras de guerra Hasta la próxima Adiós